Y así comenzamos con esta lucha real valo Beth Jr. en contra de Dragon Kid Luchador que ha tratado de llegar Pues a la lucha es impresionante Se le da a Roberto Palt Pero queda de chazo y le acaba de llegar Inmediatamente llega Beth Jr. Brinca parecido a su oponente Veamos ahora si como resorte entre las cuerdas Que habilidades se está cargando El de los porros El hijo de los porros El nuevo Beth Jr. Mientras tanto vemos Dragon Kid Como hace lo mismo Que habilidades se están cargando Ahí estamos yendo a las acciones rápidamente Como Beth Jr. de los porros NG En contra de Dragon Kid Que manera de llevar con esos enganches Estas patadas voladas Y ahí vemos como Dragon Kid Se está enfrentando con un hombre de experiencia Ya tiene algo de luna recorrida Lo hemos visto en diferentes partes De la República Mexicana Y también ha estado en el extranjero Creo que si es un Beth Jr. Que se llama el mototo El hombre que lo hemos visto Pues en Tijuana Lo hemos visto en The Crash Lucha Libre El hombre que hemos visto en diferentes lugares Creo que la generación de lucha libre La trae con todo Desde que su papá Obert Era exponente de la lucha libre Y lo lleva rematando con un brazo Uno, dos Y nada Solamente dos El contenido llegó hasta dos Mijos Daniels Dragon Kid por este lado Tenemos un muchacho Que le ha estado echando muchas ganas En compañía de Demencia Es la joven promesa de aquí De la arena Roberto Paz En compañía de Sigma En compañía de Albatros Jr. Tres hombres Que son las jóvenes promesas De aquí de la arena Roberto Paz Pero hoy por hoy Dragon Kid enfrentándose con Obert Jr. Vamos a ver De como la han moldeado Que capacidad tiene Dragon Kid En contra de un hombre con experiencia Yo creo que si Será que el mismo Dragon Kid Trata de ganarle A un luchador Que es totalmente extremo Que ha pisado Pues de la misma zona 23 Un hombre que Ojo con eso Pues es un luchador Que sabe manejar Pues el dolor Creo que el dolor Pues ya es parte de su vida Y vemos como castiga Al mismo Dragon Kid Dejándolo sin aire Lo deja bastante corto Inicia el contra de uno Dos Pero él dice Espérame tantito Al parecer Obert Jr. Le está dando tremenda paliza A Dragon Kid En el público Apoyando a su favorito Y se está poniendo de pie Una vez más Para poder continuar Con esa contienda Lo está retando Ah que raquetazo Le está dando El impacto tan duro Para poder llevarlo Hasta la lona Y lo castiga ahí Metiéndole presión Castigándolo Y va una vez más Hacia él Lo está poniendo de pie Y le deja El pecho del desnudo Para poder llevar Con ese otro raquetazo Y duramente El raquetazo Que le acaba de dar En el pecho El mismo Ben Jr. Se está luciendo En el singular En el cuello Al mismo Dragon Kid El hombre pues parece Que se quiere ganar El odio De esta noche De la arena Roberto Paz Mientras tanto Pues el público Que está totalmente Demetido Está metido En esta lucha El público El público se encuentra Muy 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 interesado En esta lucha Pero caray Dragon Kid Está respondiendo A todas las acciones Llega con ese tope Y está ingresando Al cuadrilátero Retando a su rival Oye cuidado Porque el mismo Ben Jr. Le está respondiendo Va al juego Cuerdas Que manera De contraatacar Como lo está Enredando Lo lleva hasta la lona Obed Jr. Que se baja Al cuadrilátero Y cuidado Porque el mismo Dragon Kid Analizando el terreno Ahí Está retando A su oponente Que se suba Al cuadrilátero Y mientras tanto Le está diciendo Permíteme Permíteme Espérate Espérate Parece que le está pidiendo Debo time De movimientos En esta lucha Pero parece que No tiene reglas Este refri Turno a turno De esta noche Esperemos Que vaya a suceder Creo que Pues es Un hombre Que es el mismo Ben Jr. Que le dice Que respetas mis reglas Porque las tienes que respetar Y así es el hombre Si me trabajas bien Me voy a trabajar bien Si me trabajas mal Te voy a trabajar mal Claro que si Las cosas como son La ley de la vida Me voy a usar Y le está contando Obed Jr. Que es lo que está pasando Con él Le está diciendo Permítame Espérame un momento Por favor El conteo por fuerte De Muffles Ahí le está diciendo Le está contando Dragon Kid Que se encuentra Un poco impaciente Que ya Está esperando Bastante tiempo A su contrincante Oye cuidado Con ese desliz De espaldas Lo está tomando Una vez más Va hacia ese juego De cuerdas Y ahí el resorteo ¿Por qué no? Ya con ese lazo Me acaba esquivar Que Filomenal Le está conectando Segundo impacto Y Dragon Kid Lo tambalea Y ya con esas tijeras Bonitas tijeras Que está haciendo Dragon Kid Mientras tanto El nuevo Dragon Kid Está listo para volar Va a volar El nuevo Dragon Kid Está buscándole el vuelo Y va a volar Va a volar Dragon Kid Amenazando Haciendo No Bet Junior Pero Dragon Kid Por un instante Muy cerca Del piso Se iba a llevar Tremendo golpe Pero no sucedió No pasó Lo que si pasó Es que cayó Ante la humanidad Del mismo Bet Junior Y ahora si prepárate Porque el conteo Está iniciando Y le están Apoyando a Dragon Kid Si creo que si Vemos como los gritos En esta lucha De las aficionadas Están gritando Están gritando Las aficionadas En esta noche Y un Willy Banderas Que va a estar presente En esta noche Y el mismo Brian Villa En contra de los Macizo Una lucha Que es clásico De clásicos Clásico De clásicos Pues en esta arena Roberto Paz Unas luchas Que han sacado Mucho Mucho volumen En Real Val Uno, dos Solamente dos Segundos Solamente dos Lo acabamos de ver Buenos días En el conteo Y la desesperación Se está haciendo presente Dragon Kid Que se encuentra Muy desesperado El muchacho Que tiene ganas de ganar Que tiene sed De la victoria Y el público Gritando Apoyando a Dragon Kid Se está poniendo De pie una vez más Y ahora si lo va a llevar Ahí Con ese raquetado Ah caray Que es lo que está Tramando Dragon Kid Y le está Quitando la playera Le quitó la playera Se me antojó Un lonche Pero vamos a ver Inmediatamente Que raquetazo Que le acaba de dar El raquetazo Que le está dando Y Dragon Kid Está llegando con todo Y le está Meñendo las acciones ¿Qué es lo que trama Dragon Kid? Y vemos inmediatamente Como Yo sé que en cualquier momento Nuestro amigo Júnior se encuentra Dos por uno Que me llegan a mi memoria Que acaba de ser Bet Jr. ¿Qué es lo que está pensando? El hombre ya puede terminar Con Dragon Kid Y mientras tanto Ahí lo trata de llevar Hacia la luna escuela Creo que en cualquier momento Claro que sí Como tú lo comentas Puede terminar con el mismo Dragon Kid No sé qué está esperando No sé qué está esperando Al mismo Bet Jr. Mientras tanto Vamos a ver Que el mismo Dragon Kid Está buscando Ahora sí Trata de terminar Con Urracarrana Está mintiendo Con el nuevo Bet Jr. Y no lo digo así Real para que puede terminar Con Dragon Kid Es que el peso El peso es muy diferente Por parte de ellos dos El peso es muy correcto Es muy cierto Estamos viendo Como Bet Jr. Es un peso Es un peso completo Perdón Mientras otro lado Estamos viendo Dragon Kid Que es un peso ligero Que se está moldeando Se lo está moldeando El muchacho Está agarrando fuerzas Y ahí estamos viendo Como Ese Dragon Kid Está tomando la altura Se está posicionando Ahí en el esquinero Miendo las acciones Oye cuidado Porque lo está esperando Y ya con esa plancha cruzada Pero Bet Jr. Lo tiene Se la cambia Con esa Con ese estilo de bomberos Y llevándolos a la lona O Bet Jr. Ya puede Terminar con esta contienda Se prepara ahí en el esquinero Y sale con la plancha Pero qué plancha Uno Dos Y tres Ya si lo estamos Viendo El ganador De esta lucha Es Obet Jr. El mismo Obet Jr. Parece que ha acabado Con esta lucha Con este mano a mano Con el Dragon Kid Así lo estamos viendo Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Que estuvieron aquí A través de la transmisión De Lucha Libre Celaconce